¿Qué es el grupo de WhatsApp? No por usted, honor al secretario, porque usted manda la información, y no sería lo correcto que usted esté tampoco, usted no debe de tener ese grupo de regidores, porque usted manda alguna información, porque usted manda la vía al presidente. Lamentablemente, ahí está el síndico, ¡ay, si yo quiero meter una opinión con esta retaliación que se vive aquí! Yo no puedo, yo no quiero opinar de ese grupo. Ahí está el señor Simanca, si usted está el síndico, está la honorable secretaria, y está ahora un carajo que se llama Jonathan, que yo no lo he ratificado aquí ni siquiera, un carajo que se llama Jonathan, que es enemigo de los regidores. Ahí me puso la tapa del pongo, ahí fue que me puso la tapa del pongo. Por lo tanto, yo pido que ese grupo sea desbaratado, yo no voy a salir inmediatamente ahora mismo. Porque si usted, si yo quiero emitir una opinión entre mis colegas regidores, no puedo venir y meter un juicio de valor mío. Entonces, es un grupo de nosotros, o usted está en el grupo de los funcionarios. No. No. ¿Alguien de aquí está? Usted, como dice el presidente, está. Entonces, ¿por qué tiene que haber funcionarios de los propósitos? ¿Por qué? Y ahora me meten el juicio de la tapa, ¿cómo? Porque quizá el problema no sea en ellos, pero por ello, yo le pido que vamos a sacarlo a todos. Y vamos a hacer un grupo de regidores, de 33 regidores, que no podemos expresar, podemos hacer una reunión por ahí mismo. Pero a ver, no podemos, no podemos, lamentablemente. La compañera secretaria no es regidora, el Jonathan no es regidor, Simanca no es regidor, el alcalde no es regidor. Entonces, no debe entrar en ese grupo. Eso es lo inédito que yo lo vi. Yo me había quedado un poco tranquilo, pero ahora le pusieron, como le dije, la tapa del pongo, con un muchacho que se llama Jonathan, que ni siquiera sé. Pero es el único parte de nosotros. Sí, está bien, le dije que está bien, que está bien, pero que no me puedo meter tanta gente, porque no pertenecen a eso. Por lo tanto, yo espero que ese grupo sea desbaratado y que sea manejado por usted y que usted sea que lo cree. A partir de este momento, yo me salgo de ese grupo, nunca he opinado, nunca he opinado, porque no me mande ni que información por el grupo de regidores, por el grupo de regidores, no me mande información. A mí hay que informarme las cosas y notificarme las cosas de otra persona. Un ejemplo a lo que él dice, escúcheme, presidente. Ya no estoy hablando que el síndico está, pero recordemos que la secretaria general, porque el síndico no dice directamente las actividades, al menos mínimo la secretaria general, que nos puede informar, porque es la mediadora entre el síndico y nosotros, y que le corresponde estar en el grupo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el síndico. Totalmente. Pero Luis, no se salga del grupo hasta... O salga lo que tienen que salir. Ok, bien. O salga lo que tiene que salir.